Bienvenidos de nuevo a este canal, Luis Ortiz Deportes, donde vamos a ver el día de hoy noticias de la Liga Premier. Bueno, más que nada, cómo va el tema de la fase final de la Liga Premier, los cuartos de final, la semifinal de la Serie B. Así que nada, comenzamos. No olvides suscribirte, compartir, dar like, comentar y todo lo demás. Casi 300 personas, así que agradezco mucho eso y nada, comenzamos. Bien, antes de comenzar este video, mientras editaba justamente este video y otros, la Liga Premier lanzó un comunicado donde dan a conocer que los partidos de fase final del torneo Apertura 2021 quedaron de la siguiente manera. Cafetaleros de Chiapas contra Coras, Interplaya contra Yalmacán y Durango contra Saltillo. Esto debido a que la participación de Club Reboceros de la Piedad, por contravenir al artículo 26 del Reglamento de Competencia de Liga Premier, temporada 21-22, accediendo automáticamente al Club Mazorqueros FC como líder general de la tabla de cocientes directamente a semifinales. ¿Y por qué se le negó la participación a Reboceros? Pues porque incumplieron con los pagos o con ese artículo que menciona que ciertos pagos o deudas deben de saldarse antes de ciertas fechas. Así que al no cumplirlo o al ser más bien un fallo del banco y no entregarse en tiempo y forma, pues Reboceros de la Piedad queda fuera de esta fase final y se reacomodaron los juegos. Así que ahora sí, sigue el video de todos modos, pero gracias y espero se comprenda esta interrupción. Los equipos que pasaron a la fiesta grande de la Liga Premier fueron de la Serie A, Mazorqueros FC, Durango, bueno, Alacranes de Durango, Saltillo SFC, Coras FC, Cafetaleros de Chiapas, Reboceros de la Piedad, Inter Playa del Carmen y Yalmacán FC. Los horarios serán definidos en estos próximos días, ya que falta una jornada en la Serie B para definir bien los lugares que tendrán en su eliminatoria. Y también, bueno, por su parte, la Serie B, los clasificados son Aguacateros de Uruapan, Alebrijes de Oaxaca, Club Calor y Cuautla. Y como dije, a falta de una jornada, ellos cuatro tendrán una liguilla a partir de semifinales, así que esperar cómo se acomodan en esta última jornada y con eso se darán las fechas y horarios de todos estos partidos, así como los clasificados a la Copa Conecta. Pero bueno, por ahora, vamos con los cuartos de final de la Serie A, que ya están definidos, que son Mazorqueros contra Coras, Cafetaleros contra Yalmacán, Inter Playa contra Saltillo y Reboceros contra Durango. Son los partidos ya definidos por la Serie A, pero que aún falta el día y la hora que estarán saliendo en los próximos días, que para eso puedes seguirme en Instagram y allí estaré subiendo todos los horarios y los previos. Así que nada, suscríbete, comparte, da like, comenta qué equipos crees que avancen para la siguiente ronda, tanto de Serie A como de Serie B.